Música Vamos por la coleta reco Creo que le gano a la que hice en Ayacucho me parece 22 mil 110 pesos 22 mil 110 pesos Seguidme con la cámara Seguidme con la cámara Tomás, que no se pare el aplauso Tomás, lléváselo conmigo A ver el aplauso fuerte a Patagones Para Berlito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!